Cuando llega la duda, siempre recuerdo que Me amas con locura, eres la cura pa' mi ser Me has llamado por amor, a ser tu hijo Y has cambiado lo que soy, yo no me explico Es tu poder quien me transformó, no te olvido En mi vida eres el motor, tú mi idilio Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Bien, además soy el que era antes No tenía vida, pero tú fuiste el donante De lo oscuro me sacaste y me lavaste con tu sangre Ahora soy iluminante, soy luz El amor que me das no se gasta Soy fel y aunque no tenga plata Con eso hago una matata R de Colombia en la casa Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas sin medida Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas sin medida Me has llamado por amor A ser tu hijo Y has cambiado lo que soy Yo no me explico Es tu poder quien me transformó No te olvido En mi vida eres el motor Tú me ilio Oh, 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 oh No puedo olvidar Quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh No puedo olvidar Quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo, no Me dicen que muestra inomidad Que nada me impida Formar un dilema Que más likes harán mi cuenta un lema Pero tú haces parte de un sistema Que quema Al que yo no quiero pertenecer Porque tú me has hecho renacer Para no ceder Ni más ayer Y que el mundo te pueda reconocer Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas sin medida Tú me has dado identidad Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas sin medida Me has llamado por amor A ser tu hijo Y has cambiado lo que soy Yo no me explico Es tu poder quien me transformó No te olvido En mi vida es el motor Tú mi vidrio Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!